Hola, hola, Colombia Deportiva. Gusto saludarles. Aquí están las cinco, las cinco, las cinco deportivas para iniciar esta semana. Atención por las casas de Atlético Bucaramanga y luego del empate del fin de semana, el Leopardo es noveno en la tabla de posiciones, con los mismos puntos del octavo, del séptimo y intentando ahí dar la pelea por meterse en el selecto grupo de los ocho. Bucaramanga esta semana planifica su siguiente juego, sexta fecha, día jueves, cerrando fecha, frente a la América de Cali. El partido será en el Pascual Guerrero, jueves, ocho y veinte de la noche confirmado. Atención, para ese juego, Carlos Henao, el saquero central, sería duda, un tema muscular podría tenerlo por fuera de dicha contienda de forma preventiva al saquero central. Tuvimos la oportunidad de recoger el concepto del argentino Zambuesa. El chino Zambuesa esto dijo, de lo que viene con Atlético Bucaramanga a continuación. Pero sí tenemos que tratar de aprovechar las posibilidades que nos quedan. Nos tuvimos dos o tres opciones en el primer tiempo donde ellos se equivocaron en la salida y no supimos aprovecharla. En el segundo tiempo nos equivocamos nosotros y ellos nos cobraron. Y el partido se pone cuesta arriba. Así que, como te digo, si bien se nos escapan dos puntos porque local hay que ganar, tampoco podemos hacer un escándalo porque sumamos. Y seguimos este recorrido de noticias a nombre de B-Craft. Ropa femenina, ropa con clase, hecha en Bucaramanga para el mundo. Vístase con clase, mujer santandereana y colombiana con B-Craft. Atención, Daniel Rivera, el zaguero de Fortaleza, en la fecha anterior sufrió triple fractura en su cara. Será intervenido el hombre para poder regresar a la actividad futbolera a la vuelta de un mes. Más novedades noticiosas y que tienen que ver con temas médicos. Atención, Gonzalo Lencina, el argentino, que había arrancado de forma positiva su participación con Deportivo Pereira. Lesión delicada, ligamentos de su rodilla. Y ahora le tendrán que revisar para ver qué tan delicada, qué tan grave es la situación si se va de quirófano. Lástima por Lencina porque había arrancado positivamente. Tercera, tercera noticia y seguimos nuestro recorrido. Atención, en lo que tiene que ver con Emerson Rivaldo Rodríguez, el colombiano, jugador que estaba por la MLS, con el Inter de Miami oficialmente estará con actividad en el fútbol colombiano. Regresa a millonarios a manera de préstamo el jugador Emerson Rivaldo Rodríguez. En la Casa Embajadora lo conocen bastante bien. Planet Pizza, qué rica es en San Alonso. Planet Pizza, delicioso, más de 40 sabores para degustar su paladar. Planet Pizza le cuenta, señores, que Dubán Zapata durante el fin de semana se reportó por las redes contrarias. La convirtió con el Torino, la nueva camisa del todo Dubán Zapata, y ya convirtió gol. Como también convirtió gol nuevamente Miguel Ángel Borja, el colombiano que está derechito con la camisa de River. Ahora fue a Deportivo Riesta, balón de media distancia, y ¡sáquenlo! Pero volvió a convertir Miguel Ángel Borja, que está en vena goleado. Y cierro este rápido bloque informativo de las cinco diarias a través de nuestro canal de YouTube. Ahí estamos con nuestro Tiempo Plus. Vuelva a ser seguidor de nuestro canal de YouTube, que siempre tendrán información como esta. Atención, Diver Cambindo, el colombiano que estaba por el Medellín, que se fue al fútbol mexicano. También derechito convirtió doblete Diver Cambindo con el Necaza frente al Toluca. Y está yéndole bien a este delantero colombiano. Gracias por estar con nosotros y conéctense siempre con nuestro canal de YouTube, Extratiempo Plus. Muy amables.